Tiene doble discurso Macri en este tema, doy fe. Tenemos la instrucción privada, si ustedes quieren, en equipo, de eliminar el CEPO. La autoridad o el líder político dijo, el CEPO se elimina y la inflación se derrumba. El gasto público, el kirchnerismo, ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3 millones y medio de jubilaciones a gente que nunca pagó. Hay más de 5 puntos y medio del PBI que son subsidios económicos y yo diría 5 y medio más 5 y medio, ahí tenés 11, te quedan 2 o 3 puntos que generan un grado de irritabilidad social muy alto y donde algo hay que hacer, pero lo cuantitativo está en otro lado. Aquí no hay ideología, aquí hay capitalismo, aquí hay sentido común y aquí hay reglas de juego. El resto lo tiene que hacer el sector. Las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber, que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera, lo sabe lo que quiera. El Estado no tiene por qué meterse a convocar a que se negocien salarios. Que no le gustan las paritarias, al que no le gusta que el Estado lo funda con impuestos, tiene que pedir a gritos libre comercio. Un cambio hacia una economía libre, con un Estado dedicado a cosas mínimas y que no estafe cada 2 por 3 como nos estafa el Estado argentino. El kirchnerismo ha hecho mucho daño a la cabeza del promedio de los argentinos. Mucho daño en el sentido de promover la holgazanería, el acomodo. La historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Pero el problema más grave que tenemos es diferente. O sea, los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios hacen inexorable el ajuste.